Un dato curioso es que esta es la primera vez que Pierluisi visita Tampa como gobernador y esto lo hizo por una realidad inocultable. Hoy en día viven más puertorriqueños en los Estados Unidos que en la isla, siendo Florida el estado con la mayor cantidad de boricuas. Pierluisi me dijo que por esa razón vino a cumplir una encomienda muy particular. ¿Qué tan importante es su visita acá a la Florida y en especial a la Bahía de Tampa? Bueno, es que ya la información que tengo es que hay como 1.3 millones de puertorriqueños o personas con trasfondo boricua viviendo en la Florida. O sea, Florida está número uno en todos los estados. Es importante que yo tenga comunicación con esa comunidad boricua aquí en Tampa, de igual manera Orlando, Miami, en todas las diferentes ciudades más importantes de la Florida. ¿Cómo hacer para integrar a ambos estados? ¿Cómo integrar Puerto Rico, cómo integrar Florida y cómo beneficiar a la isla y por supuesto beneficiar al estado de la Florida? Lo ideal es que esto sea como una carretera de dos vías. Me explico. Que vengan negocios de Puerto Rico, empresas de Puerto Rico a hacer negocios a la Florida. Y eso yo lo veo con muy buenos ojos. Y que vengan empresas de la Florida a hacer negocios en Puerto Rico. O sea, que haya actividad económica en ambas direcciones. Porque yo no soy presidente de una república. Yo no tengo divisa. Yo soy gobernador de un territorio de Estados Unidos y nuestra economía es parte de la economía de Estados Unidos. Y Florida es lo más cerca que está de Puerto Rico dentro de los Estados Unidos. O sea, que es una alianza natural. Tampa ha crecido muchísimo. Y hay una comunidad importante boricua en esta área. En ese crecimiento de Tampa está una cuota importantísima puertorriqueño. Estamos hablando que hoy en día hay mayor cantidad puertorriqueños en el extranjero. O mejor dicho, en los Estados Unidos que en Puerto Rico. La realidad es que venimos de un trasfondo duro. O sea, entre el huracán María, la insolvencia del gobierno. Que ya eso quedó atrás. Ya reestructuramos las deudas públicas del gobierno de Puerto Rico. Y está sólido ahora mismo, fiscalmente hablando. Esos eventos negativos, pues sí sucedieron. Y motivaron que muchos se fueran de Puerto Rico. Algunos regresaron, otros se quedaron acá. Pero ya esto es otro Puerto Rico. Llevamos dos, prácticamente tres años con crecimiento sólido sostenido. Y el gobernador destacó los esfuerzos que han venido adelantando para disminuir la diáspora. Manifestando que en los últimos dos años se ha reducido considerablemente el número de boricuas que han abandonado la isla. Vladi, sabemos que el gobernador vino a Tampa a algunos eventos en su primera visita aquí en la isla como gobernador, ¿no? Así es, Gerardo y Brianda. Lo importante es que es parte de un evento de recaudación de fondos para el Partido Demócrata, al cual él forma parte. Y es muy interesante también porque va a poder conocer a gente que vive aquí, que es puertorriqueña. Y pues es muy bien saber eso. Y además una de las comunidades más grandes aquí en la bahía de Tampa. Pero no solamente eso, también tienen que estar muy atentos a lo que va a ocurrir la semana que viene porque les traemos más de ese cara a cara con intercambios como este. Veamos. En 10 años de crecimiento en Puerto Rico, no importa ni si hay una recesión acá. ¿Y eso lo está viendo la gente? Bueno, poco a poco van captándolo porque obviamente es lo que yo estoy diciendo. Nosotros, por ejemplo, hemos aumentado el salario mínimo en Puerto Rico. Ahora está pagándose más. Y no se pierdan este lunes la segunda parte de esta entrevista exclusiva donde les contaremos qué nos dijo el gobernador Pierluisi sobre la economía, el tema de la estadidad y las elecciones del 2024, incluyendo su aspiración a la reelección.